Música Buenas noches amigo televidente de Canal Alta Visión Damos inicio a un programa más de tertulia de fútbol con café Y estos nuestros titulares Los equipos tienen dura y complicada la clasificación a las semifinales Analizaremos los partidos de esta semana La tabla de posiciones, su análisis también También el análisis de los partidos de la próxima fecha Escogeremos entre los panelistas el partido de la fecha Esto y más hoy en tertulia de fútbol con café Bueno y sin más, hoy nos acompaña desde Acosta Marco Tulio Hidalgo Buenas noches don Marco Tulio Bueno también nos acompaña don Carlos Serrano Don Carlos buenas noches Buenas noches don Francisco, a Marco Tulio y a William Un placer estar por acá de nuevo Don Marco Tulio me escucha ahí Buenas noches don Marco Tulio Muy buenas noches don Francisco Don William y don Carlos un cordial saludo para ustedes Y también un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en Tertulia de fútbol con café También acá en el set principal me acompaña hoy don William Don William buenas noches Muy buenas noches don Francisco Buenas noches al profesor Marco Tulio de Acosta A nuestro querido amigo también Carlos Serrano que nos acompaña hoy desde la cima de Dota Justificar al compañero Roy Alexander Naranjo que por situaciones especiales no nos va a acompañar Y el agradecimiento a todos ustedes que desde su casa nos acompañan una semana una semana más Muy buenas noches William hoy tenemos café buen día acá y allá Marco Tulio y Carlos ya también vamos a servir acá Ya que rico está hecha humo está recién hechito verdad café Apenas para este frío Cafecito buen día Marco Tulio tiene el café ahí café buen día Tiene como problema Sí señor aquí estamos con el cafecito Ah ok entonces y Carlos también tiene el cafecito ahí Aquí estamos con el cafecito Bueno pues ya Carlos le mandamos una jarra costó que llegara a la cima hoy el café Y William y yo aquí tomando Yo fui a dejarlo en la mañana ¿Usted fue a dejarlo? Ahí preguntéle a Carlos Ah ya ¿Qué tal? Desde la mañana estaba Willy con el cafecito aquí Me extraña no está muy rico ese café buen día muy buen cafecito Es que ya yo delego en las personas y casi no puedo controlar todas esas cosas del café y todo eso Bueno vamos a iniciar viendo los partidos Eh viendo analizando los partidos y los resultados de esta semana Cartago desaprovechó la oportunidad de mantenerse ahí en la clasificación y pierde con Sporting 1 a 0 Vamos a dejar a Marco Tulio porque es el más involucrado en este Marco Tulio otra vez Cartago sale Podríamos llamar con una cartagada Pierde 1 a 0 con Sporting Con Francisco y compañeros y para todos los que nos siguen Realmente lo de Cartago es una situación que uno a veces no puede entender Cuando llega y va y le gana el club Sport de Diano de una buena manera excelente porque inclusive juega con dos Juega con dos contenciones aparece Guevara en alineación y juega con Ramírez en punta y el equipo pues ordenadito ordenadito y rapidito empezó a ganar el partido y bueno la verdad es que fue un excelente partido Y viene el partido en casa el partido que es fundamental y era importantísimo para poder continuar para poder sumar y bueno creo que fue un partido donde los primeros creo que los primeros cinco minutos el club Sport Cartaginés mantuvo el balón de pie a pie de pie a pie pero no podía penetrar a campo este del Sporting que estaba sumamente bien paradito bien ordenadito y este El cartaginés lo que hacía era pasar el balón de lado a lado nada más no tenía ninguna profundidad inclusive cuando Sporting recupera el balón casi le anota el cartaginés Entonces por ahí se veía que iba a ser un partido un poquito complicado que tenía que el cartaginés buscar opciones tener variantes para poder buscar el gol Bueno como fue pasando el tiempo se fue dominando el partido el partido el partido es por el cartaginés pero este vino vinieron las jugadas de gol y no llegaron inclusive una jugada de gol pero uno no se explica cómo se falla un balón que pasa del lado izquierdo al lado derecho y ahorita no recuerdo pero fue el lateral de derecho quedó y solo frente al marco era nada más este anotarla Este anotarla y este la pegó mal y la tiró por un ladito y luego la jugada este que comete el portero ¿verdad? Parque como suerte ese balón ahí en el área pequeña y le deja el balón en los pies al jugador de Sporting para que haga el gol ya terminando el partido donde ya no hay nada que hacer Una vez más cartaginés dejar pasar una gran posibilidad de clasificar Marco Tulio ahora que habla de Parque Manotas usted lo conoce Edgar Ureña estuvo con nosotros en el programa de radio y Edgar no cree en Parque dice Atajo yo más que Parque y dice yo le dije que había mejorado mucho y ese hombre no cree en Parque dice que Parque mientras este Parque del Cartago no va a hacer nada yo no lo veo No, 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 don Francisco tiene razón uno no debe cuestionar ni hablar de los futbolistas porque no es, no es, no es muy, yo pienso que no es bueno pero definitivamente Parque yo lo vengo siguiendo desde que estaba con Colorado con Uruguay y este descendió con Uruguay entonces yo le dije Carlos para mientras Marco Tulio Es una muy mala técnica Él no puede, él no sabe atrapar balones y justamente lo que hace que el portero sea grande la técnica para él falla mucho Carlos como vio usted el partido El partido de Cartaginés fue un partido interesante a mí me llama la atención la actuación de Carlos Mendes el portero de Sporting me llama mucho la atención porque gracias a él el marcador el Sporting no pudo mantener Cartago dando otra vez una muestra a lo irregular no solo que es Cartaginés sino lo irregular que es el campeonato y pese a que Cartaginés sigue todavía teniendo problemas sumando puntos en casa todavía tiene posibilidades de clasificar a la semifinal Sí, en este todavía todos los equipos inclusive se metió ahora Pérez Celedón que puede clasificar también pero yo diría Cartago desaprovechó la oportunidad porque estaba jugando contra el último lugar vamos a ver el partido del El miércoles Limón 1, Zapriza 2 ¿Cómo lo vio Don William? Bueno y ahí definitivamente para para gran parte de la afición del país una muy buena noticia vuelve a ganar el Deportivo Zapriza después de prácticamente dos meses siempre se ha dicho que toda escoba nueva barre bien y pues algo de ímpetu y de coraje vino a inyectarle el señor Mauricio Ray al equipo porque definitivamente se le vio distinto un partido que empieza ganando Zapriza con un marcador, con una diferencia cómoda y al final se ven envueltos con ese gol de Limón termina un partido un poquito enredado pero obtiene el resultado del Deportivo Zapriza importante porque le da emoción le pone pimienta a un campeonato que de por sí ya viene siendo bastante distinto y hace que Zapriza entre a zona de clasificación Bueno, continuamos analizando este partido de Limón y el Deportivo Zapriza pero eso sí, después de esta pausa comercial Continuamos en Tertulia de Fútbol con Café tomando este café Buendía que está bien bueno, ¿verdad? Está muy buen, muy buen cafecito Bueno, continuamos bueno, voy a continuar yo con el análisis del partido Limón Zapriza un partido que a los 6 minutos Zapriza iba ganando 2 a 0 y después vi a Zapriza ¿sabe cómo lo vi, William? Sí, señor me acordaba de cómo se defendían aquellos equipos ante Zapriza, La Juela y Heredia Zapriza siendo el contrario de antes un portero de Zapriza perdiendo tiempo viera, William, que yo soy bien zapricista pero me da cólera de esas cosas ¿cómo un equipo como Zapriza va a tener que estar mendingando el tiempo para poder ganar un partido? claro, también entiendo que era debido a muerte o se ganaba o se moría correcto entonces están sacando la casta de equipos pequeños ahora son estos los partidos los que un técnico cuando lo tiene claro es ganar o ganar indistintamente de cómo se logre y pues sí, a eso fue Mauricio Ray a Limón a ganar el encuentro eran urgentes esos tres puntos bueno, no se sabe si fue Mauricio Ray o si fue el grupo de Mauricio Ray y Marco Herrera si fue el que se llama el otro Marco Herrera Marco Herrera, pero no, el que dirigió fue Marco Herrera con la ayuda de Mauricio Ray y Marco Herrera o viceversa en la historia va a quedar que Marco Herrera ganó este partido y Ray ya va a empezar la otra semana bueno, indistintamente porque fue algo de lo que nos tomaron el pelo y nos vacilaron hace un par de días que los cambiaron y los alternaron en seis horas como dos o tres veces pero indistintamente el grupo el equipo Herrera, Ray logran los tres puntos que tanto desea el Deportista Prisa y pues le pone un poquito enciende un poquito más esa zona de clasificación bueno, vamos a ver el siguiente partido yo diría que el ganador de esta semana sin duda Pérez Celedón llegó al octavo lugar y Pérez Celedón gana uno a cero a Guadalupe en Guadalupe vamos a ver a Carlos que nos tiene que decir y luego Marcos Tulio si, lo del tema de Pérez y Guadalupe le ha costado a Pablo César con Pérez desde que llegó vemos que cuando llegó eran partidos a puro empate ahora ha levantado y con estos seis puntos que ganó en las últimas dos fechas se le abren las posibilidades de clasificar las posibilidades de clasificar para Pérez las veo poco probables pero bueno, ahí tiene la posibilidad lo que quedan son tres partidos y Guadalupe que es un equipo que está ahí en la parte baja de la tabla que nos tenía acostumbrados el torneo pasado a competir un poquito más esperaba más de Guadalupe yo en este cierre del campeonato pero vamos a ver cómo cierra Pérez también interesante que todavía tenga posibilidades de clasificar pues el torneo tan malo que ha hecho Marco Tulio Marco Tulio tenemos problemas ahí con Marco Tulio William, ¿cómo vio ese partido? No, este para agregar algo distinto a lo que nuestro querido compañero Carlos Serrano nos aporta importantísimo no sólo por el tema de que Pérez Celedón tenga opciones a clasificar sino que se aleja de la tan incómoda posición de descenso que casi que todo el torneo ha venido ostentando en lo particular sí he notado un cambio considerable en el Pérez Celedón Pérez Celedón era un equipo que no causaba susto a ningún otro equipo y pues no no me parece malo el trabajo que viene haciendo Pablo César Pablo César si bien venía empatando ya son varias fechas las que suma el Pérez Celedón sin derrota y lo ha hecho que esté en la posición que está ahorita vea que es importante el tercer lugar está con 25 puntos Pérez 22 o sea, está un gane del tercer lugar es correcto es correcto tiene usted toda la razón este y es que se ha estrechado más con los resultados que se dieron esta última jornada se ha estrechado más esa esa diferencia entre los equipos que tienen opción a la clasificación entonces de ahí lo interesante de los partidos que se vienen de estas últimas tres fechas bueno el siguiente partido que tenemos que analizar no sé si ya Marco Tulio me escucha ahí está o todavía tenemos problemas con Marco Tulio Liga Deportiva Alajuelense 3 Jicaral 0 otro pase de hito más para la liga ¿verdad Carlos? Sí lo de Alajuela lo decía el técnico de Jicaral en la conferencia de prensa después del partido Alajuela creo que está muchos niveles arriba de los equipos que los 11 y el resto que compiten ya con el partido Jicaral aseguró el primer lugar ya lo tenía asegurado pero es cuestión matemáticamente ya lo tiene asegurado todos sabíamos que el primer lugar iba a ser de Alajuela desde hace bastantes fechas vamos a ver cómo entra la liga ahora en la recta final del campeonato vamos a ver si no se relajan porque ese golpe motivacional en los últimos partidos puede pasarle una mala factura a la liga y lo de Jicaral que también es un equipo que está ahí todavía peleando y lo de Alajuela era un partido que estaba pronosticado perder pero ahora Jicaral los tres partidos que quedan va a ser debido a muerte para también luchar por un cupo en la semifinal Marco ¿cómo vio ese partido de la liga y Jicaral? Bueno don Francisco realmente comparto con don Carlos en el sentido de que el campeonato está tan irregular este que un equipo hoy ha sido un excelente partido y el el siguiente partido gana hoy pierde mañana es increíble yo este por lo menos no vemos se nos está quedando una fechita ahí creo que la de Zapriza y la Liga y la de Limón y Pérez y la de Cartago y Heredia creo que por ahí se quedaron esas fechas que son que fueron muy importantes porque este tuvieron resultados este complicados para alguna gente en cuanto a Jicarali Liga Deportiva La Juelense fue un partido este donde la liga se vio sumamente bien un equipo este muy sobrado jugando muy fácil e inclusive yo siento que ellos es primer partido que yo veo un equipo que ya disfruta de de la posición donde está porque realmente esos muchachos de la liga se vio enganchando se vio tirando balones atrás se vio haciendo cambios de juego cambios de ritmo o sea se vio se vio muchas cosas interesantes inclusive el primer tiempo ese partido era para que terminara no sé 6 o 7 a 0 fue exagerado como lo dominó la liga y bueno al final los goles los goles realmente fueron golazos fueron jugadas bien planificadas se llegaban enganchados en el toque atrás se jugaron sobrados como dice bueno para mí fue un partido donde totalmente se vio la superioridad de liga deportiva la jolense y bueno la verdad es que fue un bonito partido en ese sentido Marco le pregunto a usted está viendo como vive la intensidad del partido y como llama la atención y estaban diciendo que se estaba metiendo en todas las jugadas que reprendía que actuaba ¿cómo ve usted eso como entrenador digamos yo siento que el entrenador debe preparar el partido y en el partido debe como apenas lo esencial hacer las señas y todo eso pero ¿cómo lo ve usted como un entrenador? si eso normalmente siempre se hace así si siempre el partido se planifica ya uno sabe lo que va a hacer el equipo el partido ya todo tiene que haberse entrenado todo tiene que haberse trabajado los movimientos de los centros al segundo palo si es al primer palo las permutas quién llega al segundo cuánto contraataca uno dónde va a presionar uno dónde va a recuperar el balón todo todo se entrena pero eso va mucho del técnico en la forma de ser del técnico así es un técnico muy intenso como lo es él pues normalmente va a pasar todo el partido así si usted me dice que compárenlo con Roy Mayer compárenlo con Roy Mayer a ver realmente hacía un movimiento en los partidos de esta prisa pero marco ninguno de los dos extremos es bueno ser tan pasivo como estaba Mayer ni ser tan intensivo bueno digo yo ni ser tan intensivo como Carevic también o como era este que está dirigiendo la sub-23 que son muy muy intensos digamos los entrenadores usted ve casi siempre que tienen su toque sí 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 pero yo creo que si ya los jugadores lo conocen y ya saben que eres así este con un movimiento que él hace con un grito que él pegue con un movimiento de manos en una jugada que algunos se esté quedando por alguna razón o se está saliendo del juego que me da también que se tiene que meter en el partido verdad y eso no altera en absolutamente nada eso no altera en nada porque ya todos lo conocen y no no más bien el vídeo es intensidad y eso pienso que es bueno bueno otro que no aprovecha pero Francisco antes de pasar al siguiente partido yo sí quería aprovechar para sumar a los comentarios que hacen Carlos y el profesor Marco Tulio que yo sí pienso que Alajuela ya debe estar pensando en la segunda fase de este torneo Alajuela ya aseguró su primer lugar el profesor ya lo dijo está disfrutando el buen fútbol que tiene ve que ayer que el último juego sin Marcel no se ni siquiera se vio la ausencia Montenegro cubrió ese rol de una forma muy prudente y muy bien pero Alajuela ya tiene que estar planeando esa segunda fase porque sería catastrófico tanto para ellos como equipo como para su afición que este campeonato no lo lleguen a conquistar y recordemos que por la modalidad en la que se juega nuestro fútbol que para mí no es la mejor no es la que premia ese buen rendimiento y la competitividad cualquiera de los cuatro que clasifique puede llegar a ser campeón entonces creo que Carevic tiene que estar muy concentrado tiene que estar muy concentrado y mantener muy bien ubicado ese grupo de jugadores porque si si se relajan como lo decía Carlos se le pueden venir este malos momentos ¿por qué? porque todos los equipos al final llegan apostando al mejor rendimiento si correcto bueno el siguiente partido diríamos San Carlos tampoco aprovecha los resultados pierde con Grecia dos a uno y también a Grecia Pérez le había endosado el último lugar y Grecia se lo endosa a Guadalupe correcto si entonces volvemos a hablar de lo mismo y lo que hemos repetido durante todo todo este torneo durante cada programa tanto acá como por los programas que tenemos los lunes por radio la irregularidad de este torneo nos ha venido cambiando el esquema y nos ha venido cambiando toda la situación semana a semana entonces en términos de un par de días entraron equipos a zona de clasificación salieron equipos de zona de clasificación tuvimos un último lugar tres distintos es correcto entonces de ahí San Carlos viene y logra un buen resultado y cuando cuando tenía el viejo dicho que decimos la papa en la mano también la deja escapar bueno ahora vamos a venir a analizar el partido de santos y heredia pero eso sí después de esta pausa comercial continuamos con tertulia de fútbol con café hoy tomando cafecito buen día de copetarrasú bueno entonces vamos a ver el análisis del partido entre santos y heredia que estuvo bastante bueno después de ver el partido del club es por herediano contra el santos este nos dejado algo muy claro que la la lucha por la clasificación está muy cerrada vimos dos esquemas totalmente diferentes el del club es por herediano que en su momento jugó con su línea de cuatro al principio y luego pasó a jugar su línea de tres vimos en el momento donde jelzin tejea se asultó a jugar un poco en ofensiva si en el momento de que cuando pasó a línea de tres el club es por herediano jelzin tejea tuvo más libertad pero eso y vino el traste con que jendrik ruiz tenía que venir a recoger balones muchos más atrás por otro lado el santos de guapiles empezó con su esquema normal si con solamente un delantero jabón que hizo dos o tres jugadas solamente durante todo el partido y no cambió nada más simple y sencillamente fueron los penales los que hicieron la diferencia en el partido del santos de guapiles por otro lado este nos quedamos con la satisfacción de ver que el campeonato nacional está en la máxima lucha por la clasificación de todos los equipos ahorita en este momento hasta el municipal de pérez de león se ha metido esto es tertulia de fútbol con café Roy Naranjo y aquí están las tablas de posiciones liga deportiva lajuelense con 43 puntos santos de guapiles con 32 deportivos a prisa con 25 jicaral con 24 el herediano con 23 cartaginés igual 23 san carlos 23 pérez el edón 22 grecia 21 limón fc 21 sporting sanjos sporting fc con 20 y guadalupe último lugar con 19 bueno continuamos ahora si vamos a pasar los reportes de sintonía pero antes vamos a ver que se pueden ganar tenemos cuatro rifitas ahí la primera un juego de escobillas cortesía de fusion racing car luego una cena para dos personas a donde Willy es la cena en comidas rápidas Meli en Santa María de Dota tenemos como dice Roy una máquina eléctrica que va a ser sorpresa todavía no sabemos cortesía de copedota suministros ahí el agradecimiento para todos los de copedota suministros que nos están ayudando con eso y algo importante tenemos una pizza familiar cortesía de Emilio's Pizza a todos los que reporten sintonía como hacerlo Willy reportando su sintonía al número 8842 4848 diciendo el lugar de donde son nombre de su equipo favorito o mandar un saludo a su familiar puede ser por whatsapp eso sí puede ser de mensaje de texto mensaje de voz o video mensaje como quieran hacerlo es correcto como dice bueno tenemos reportes de sintonía vamos a a verlos ahí iniciamos entonces sí dice que envía un saludo a todos en el canal en especial para nuestro compañero Roy un seguidor sapricista el saludo lo envía Gabriel Morales Rocha Carlitos saludos para Sandra dice que para todos los sapricistas desde la sabana tengo saludos para Chucho desde la lucha saludos cordiales hola ojalá puedan venir a la lucha aquí los recibimos con todo gusto en cualquier momento está siendo efecto lo de la lucha en cualquier momento ya está pendiente claro que sí el saludo también para Felipe Miranda Oreña en el llano de Tarrasú quien pide que se saluda a toda su familia saludos hasta allá a don Felipe y su familia reportando sintonía desde la angostura de León Cortés Leandro Mora Solano de la angostura pasamos ahí cerquita para San Antonio Luis Abarca dice saludos a Roy está muy saludado Roy hoy no está sí para Sebastián León nosotros en Santa María de Dota le conocemos como Gemelo León nuestro queridísimo gemelo nos envía saludes dice que le gusta mucho el programa y que lo divierte bastante sí me habló muy bien me hizo una llamada y me habló muy bien del programa y me dijo que ahí aprende y que se divierte y que ya el viernes Santito de las 8 está ahí sentado para verlo sí el cordial saludo para el gemelo la angostura hay bastantes seguidores del programa José Freddy Mora Mora que es sapricista también reporta sintonía también tengo saludos para Lidia Núñez desde Heredia sapricista para el señor Rodolfo Mora Chacón en Santa Cecilia de Terrasú dice que también ve todas las semanas el programa y que le gusta bastante Elvis Navarro dice que saludos y que es un excelente programa Edwin Mónge Navarro desde San Lorenzo de Terrasú Liga Liga saludos a todos ustedes bueno y hay otro Edwin nada más que este es Edwin Robles Garbanzo dice que nos envía su reporte de sintonía desde San Cristóbal Norte dice que es sapricista don Francisco aunque mi equipo no me convence eso pone don Edwin saludos don Edwin ya ya su equipo sumó de tres saludos para Katia Chinchilla de Popeyes de Orca dice que mi equipo sapricista es el mejor con cuento totalmente con Katia Sigifredo Mora de San Pedro de Tarrasú liguista no me convence no convencido dice es que los liguistas hay algunos que tienen miedo de que les pase los que le pasó hace unos años pero francamente yo siendo liguista estaría muy optimista si igual que aprovechen el momento si están bien y no lo están aprovechando pues creo que están equivocados para Brian nada más dice que su nombre es Brian de Acerri quiere saludar al profesor Roy y al profesor Marco Tulio dice que es morado y que Marco Tulio lo entrenó en el alto de Acerri profesor un estudiante suyo allá en las canchas Carlos no tiene más no tengo más ok nosotros sí Magno Eduardo Cerdas Monge Acosta Centro Zapricista para para doña Elizabeth Goines Porras en San Lorenzo de Tarrasú todos los viernes vemos el programa Henry Segura Hernández dice el fútbol de Costa Rica se ha viciado de la mediocridad dice es un comentario que nos hace nos reporta Sintonía desde San Marcos dice que es San Marcos Centro la señorita Nancy Vargas saludos a doña Nancy William Venegas de San Gabriel Díaz de Rí dice siempre espero el viernes para verlos los felicito de ahí hay varios que nos están esperando el viernes si es bastante gente gracias gracias a Dios que nos y gracias a usted que está en su casa que siempre nos sigue y de mi parte el último reporte de Sintonía y saludo para don Víctor Julio Ureña Piedra él en Santa Rosa de León Cortés también reporta su Sintonía Mercedes Mata Naranjo en el Llano La Piedra dice saludos cordiales para todos ustedes y en especial a Roy ve ahí Roy hoy muy saludado si y no no está bueno todos estos van a pasar aquí a la tómbola y siguen participando en estas cuatro rifas del mes que tenemos vamos a ver que seguimos porque ya me perdí aquí un toquecito vamos a seguir analizando la próxima vamos a ver la próxima jornada del fútbol nacional y si quiere léalo Willy ahí los tiene bueno la próxima fecha inicia el día sábado a las a las cinco de la tarde con el encuentro Liga Deportiva Alajuelense contra el club Sport Cartegenés un muy buen encuentro siempre son muy agradables estos juegos Jicaral todavía no ha definido la hora del juego al día de hoy este contra el Sporting San José de local Jicaral dos de la tarde también el día domingo Grecia contra Guadalupe Grecia contra Guadalupe el club Sport Herediano recibe de local al Deportivo Zaprisa esto este domingo este próximo domingo a las cinco de la tarde Santos de Guapiles en el clásico caribeño Santos de Guapiles contra Limón FC a las seis de la tarde también del día domingo y la fecha se cierra el próximo lunes con el juego desde Ciudad Quesada San Carlos y Pérez de León a las siete de la noche Marco Tulio bueno y compañeros todos en general viendo esta jornada esta jornada decide bastante verdad casi que todos los partidos deciden algo por lo ajustada que está la tabla aparte de ese primero y segundo lugar no hay nada definido entonces estas últimas tres fechas van a ser unas fechas bastante bonitas bastante interesantes y pues esta esta fecha no es una de esas que se escapa más bien es una fecha bastante entretenida y pues a los que aman el fútbol que tomen que tomen tiempo para ver ese encuentro y con eso también nos quedamos en casa porque es momento otra vez de quedarnos en casita sin andar mucho por fuera ¿verdad? Carlos ¿qué diría usted del partido Liga Deportiva La Juelense y Cartaginés? un partido bastante complicado el primer partido de Heiner Segura al mando de Cartago y que toca bastante dura contra el equipo en el que estuvo durante bastante tiempo como asistente técnico yo pronostico un resultado a favor de la Liga Deportiva La Juelense y como vienen siendo constantes los partidos de de Alajuela vamos a ver qué propone Cartago creo que Cartaginés tiene un equipo que le puede competir perfectamente a la Liga y es un partido de 90 minutos 11 contra 11 y todo puede pasar todo está pronosticado para que la Liga gane pero vamos a ver si Cartaginés puede ser que nos sorprenda con el primer partido de Heiner Segura como técnico Marco Antonio ¿será que Cartago saca la casta ahora sí contra la Liga y se mete otra vez a clasificación? Don Francisco el campeonato está que para poder para poder clasificar hay que ganar y es una una etapa de tres partidos donde donde no va a jugar tanto el aspecto físico como si el aspecto mental y el aspecto táctico o sea el entrenador que domine que domine estos estos aspectos en el aspecto táctico y el aspecto emocional el técnico que logre jugar con eso va a clasificar pero el campeonato está lindo está intenso para para la clasificación pero también para ese último lugar el yo yo estuve viendo ya muy de cerca los partidos estos últimos por ejemplo el partido que Limón pierde en Pérez Celedón que es donde ya baja un poquito la intensidad que traía Limón pierde con autogol con autogol y el último gol que le hace se lo hacen ya en tiempo este de reposición totalmente los cuatro minutos que dieron al final pero lo que más me sorprende a mí es que el jugador de Pérez coge el balón hace hace un un enganche hacia adentro ¿verdad? corta como en diagonal y los tres futbolistas pero tres futbolistas de Limón se ponen la mano atrás o sea se esposaron solos solos se pusieron esposas y este ninguno de los dos en lugar de salir al balón a tapar para que no rematara se pusieron la mano hacia atrás ya en tiempo de reposición en el área pequeña o sea es ilógico y ahí se pierde un campeonato y luego el otro el otro este también la otra el otro partido que seguía bastante fue el de Zapriza y la Liga el de los cinco que 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 Roy Mayer sale creo que con cuatro muchachos con cuatro muchachos cuatro muchachos donde a los muchachos hay que darles oportunidad precisamente cuando como está la Liga en este momento está en un nivel en un punto alto es el momento para empezar a darle oportunidad a la gente joven porque los muchachos nunca le van a sacar a usted lo van a sacar a usted de una mala racha jamás porque ellos no tienen la capacidad los que sacan un equipo de las malas rachas son los viejos los que ya tienen experiencia los que saben esos momentos difíciles cómo actuar ¿por qué? porque esos muchachos aquel día el desaprisa por eso Roy Mayer lo decía es que dan el cien por ciento no no dan el cien por ciento dan el ciento cincuenta por ciento como entraron a esos muchachos de desaprisa a darlo todo es la oportunidad pero no les va a alcanzar la experiencia la madurez para poder para poder sacar un partido de esos entonces ese tipo de cosas o de aspectos este casi no se ven casi no casi no casi no nos comenta la prensa sino que habla de así por encimita pero no se va a esos a esos puntos que son claves para mí un punto clave y fundamental en Santuisa porque lo viví desde que tenía 17 años cuando jugábamos a las 9 de los preliminares este y ya a las 10 y media cuando el estadio estaba lleno era algo impresionante jugar ahí cuando uno recibía el balón y todo el mundo gritaba ojalá sea una magia uno y todo el mundo gritaba este y lo recibí a favor siendo jugador de Santuisa en alto rendimiento este y lo recibí también en contra cuando estaba con Cartago partidos importantes que el Santuisa tenía que ganar y la afición empezaba a a a meter fuerza a meter esas ganas a empujar a levantar claro yo sigo diciendo en este momento el deportivo de Santuisa sin afición perdón sin afición el monstruo es como una lagartijilla de esas que bota la cola Santuisa perdió eso palabra lo perdió entonces eso es un aspecto que casi nadie lo analiza pero es fundamental a la afición le está haciendo falta al Santuisa pero increíblemente de verdad si bueno continuamos analizando la próxima jornada del fútbol nacional después de esta pequeña pausa comercial continuamos con el programa tertulia de fútbol con café hoy tomando cafecito buen día de Copetablazú que tenemos de rifa este mes William bueno recordarles que los premios de este mes para quienes reporten su sintonía es un juego de escobillas cortesía de Fusion Racing Car acá en San Marcos de Tablazú tenemos una cena para dos personas cortesía de Comidas Rápidas Meli restaurante allá de nuestro querido amigo Unica en Santa María de Dota una máquina eléctrica que todavía no tenemos datos de qué tipo de máquina es pero que el almacén de suministros cordialmente ofrece el almacén de suministros de Copeota RL y por último una pizza cortesía de nuestro querido amigo Emilio en Emilio's Pizza bueno vamos a continuar analizando la próxima jornada nos encontramos aquí partido Jicaral Sporting un partido que Jicaral otra vez ganando este se mantiene ahí o se sigue metido ahí en la en la tabla de clasificación y Sporting que está muy cerca del último lugar correcto este si analizamos si analizamos esos dos juegos está Jicaral para de una vez comentar también el de Grecia y Guadalupe por lo ajustada que está la tabla este don Francisco todos los juegos son interesantes imagínese que Jicaral está cerquísima de esa zona en estos dos partidos está Grecia-Guadalupe y Sporting que ahí está el último lugar de esos tres más del juego de Grecia y Guadalupe podría podría estarse definiendo dependiendo también del resultado que tenga el Pérez y el mismo Sporting decidiéndose el último lugar entonces lo que hablábamos hace un rato vienen jornadas bastante interesantes ajustadas y de llenas de bastante emoción para no detenernos vea también de esta jornada Santos de Guapiles y Limón Santos ya casi clasificado ocupa el último empujoncito y Limón que puede seguir ahí en la pelea San Carlos y Pérez de Ledón Pérez de Ledón está cerca de clasificar pero también está cerca del último lugar ahí se mantiene y dejé de último el partido que yo creo que es el partido de la fecha que es Club Sport Herediano y el Deportivo Zaprisa bueno no sé qué pensarán nuestros amigos desde Carlos allá hasta la hasta la cima de Dota y nuestro compañero el profesor el profesor Marco Tulio pero yo coincido con usted definitivamente el partido de la fecha es Heredia y Zaprisa ¿por qué? porque ellos están disputando un puesto directamente como usted y yo somos involucrados escuchemos a ver qué nos dicen porque uno hay veces el colorcito lo jala a usted y a mí entonces no seremos tan objetivos como ellos dos escuchémosle a ver pero Carlitos es zaprisista Carlitos es de los zaprisistas más acérrimos que yo conozco cojamos primero a Marco Tulio y después a Carlos para ver yo creí que Carlos era liguista ¿tiene Carlos liguista? no hombre no qué risa es zaprisista qué ofensa no profesor qué dice Carlos usted a ver qué nos tiene que decir y si coincide con nosotros que es el partido de la fecha no indiscutiblemente el herediano zaprisa es el partido de la fecha pero muy diferente a los partidos herediano zaprisa que estamos acostumbrados en campeonatos anteriores que luchaban por el primer segundo lugar este partido es saber cuál de los dos va a clasificar porque llegó muy difícil que los clasifiquen uno de los dos se va a quedar por el campeonato que está haciendo Santos prácticamente que tenemos que poner en semifinales esos dos cupos que quedan lo de Zaprisa tiene un cierre sumamente difícil de campeonato y lo de herediano también entonces yo creo que alguno de los dos se queda y creo que el que pierda el fin de semana es el que se va a quedar por fuera de la semifinal Marcos consigue con Carlos Sí, sí, claro definitivamente es un partido un partido diferente definitivamente y este de los dos están en problemas en Zaprisa no se puede dar ningún lujo de nada la afición ahí está exigiendo al macho y todavía Zaprisa tiene un problema grande y es que muchos de la prensa son zapricistas entonces están demasiado dolidos y están prácticamente ofendiendo hasta los jugadores es una situación bastante complicada pero sí ese partido va a ser un partido muy bonito y bueno yo pienso que lo que hay que hacer es disfrutar de esta etapa que viene porque todos los partidos realmente son importantes y hay que ver qué es lo que van a utilizar los equipos qué tipo de estrategia van a utilizar para poder buscar la clasificación Profe Carlos y Don Francisco sin querer queriendo porque en realidad ninguno lo esperaba los equipos del fútbol nacional nos están regalando un final de campeonato bastante bonito que eso a quienes amamos el fútbol pues es lo que nos gusta partidos cerrados que ojalá todos definan no hay un solo juego en esta próxima fecha que usted diga ah no eso no tiene interés alguno porque Alajuela que es el equipo que ya va tan avanzado juega contra Cartago y Cartago se juega también en su clasificación y Alajuela está jugando otra cosa es el invicto aunque ellos digan que no sería muy bonito ganar un campeonato invicto es correcto Don Francisco y Julian hay algo que también que se está viendo en este campeonato y realmente no es tanto solo sacando por ahí a Liga Deportiva Alajuelense que es el equipo que es regular los demás equipos no tienen esa regularidad de esa curva de rendimiento que Roy habla mucho no la tienen y siento que están jugando más con la motivación con la parte motivacional por ejemplo aunque ustedes no lo crean Cartago puede sacar un resultado positivo el Contraliga Deportiva Alajuelense precisamente por eso que dicen ustedes fue y le ganó Heredia un partido que tenía que ganarle a Heredia había motivación era importante no así contra Sporting que era el último lugar uno de los últimos lugares entonces esos cambios emocionales se están viendo mucho los futbolistas por ejemplo Cartago la Liga va en primer lugar va invicto vale la pena ganarle no solamente por el hecho de clasificar o buscar la clasificación sino que también es sumamente ya queda en la historia que le quitó un récord a Liga Deportiva Alajuelense que le quiten el invicto que le quiten el invicto exactamente vean Marco y compañeros vamos a echarnos al agua este es el partido de la fecha y creo que uno de los dos equipos va a quedar fuera el que pierde este partido marcador para ese partido William Herediano Deportivo Zapriza ok siendo bastante objetivo como usualmente lo hago clubes por Herediano uno Deportivo Zapriza cero Calditos Serrano marcador de Zapriza Herediano Zapriza perdón yo veo un empate un empate entre los dos si un empate quedan los dos tambaleando pero uno puede quedar mejor que el otro ahí Marco yo pienso que empatan voy a poner que uno a uno y cartago cartago en la liga tengo dos resultados para no quedar muy mal empate a cero o uno a cero ganamos si yo pongo Herediano Zapriza dos ahí vamos a clasificar y ahí es donde vamos a arrancar con más fuerza y estos partidos no hay que jugarlos hay que ganarlos cualquier equipo que quiera clasificar y a uno de los doce ¿verdad? en estos tres partidos no hay que ganarlos no hay que jugar no esperemos un partido bonito ni vistoso van a ser ambos partidos cerrados pero profe disculpando profesor con todo el cariño que le tengo lastimosamente no creo que cartago le haga ni cosquillas a la liga deportiva a la bolense bueno ya usted Carlitos usted cree que cartago le haga algo a la liga ya Willy dijo que no ¿verdad? no 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 dije hace rato que cartago tiene con que competir a la juela pero sinceramente creo que como dije hace rato a la juela está muchos escalones arriba que los otros equipos y veo poco probable que cartago sea es el primer lugar le vamos a ganar el primer lugar le vamos a quitar el invito yo parece el portal que estaba ahí Marco yo digo que es difícil pero no imposible yo veo un empate más que todo vamos a ir a los resultados de la quiniela no es gigante recordar que el primer lugar lo premia Goyo con una pantalla el segundo lugar Fusion Rising Car con un sistema de alarma y el tercer lugar Transporte Don Héctor con dos bolas de colección aquí tenemos una y la otra está por ahí guardada veamos los resultados de la quiniela bueno en este caso la quiniela la Goyo Quiniela se está comportando como está precisamente nuestro campeonato nacional cerradísima vienen tres fechas donde se va a decidir quienes son esos esos primeros lugares con Mauricio Blanco Vargas con 65 puntos en el primer lugar Elías Granado Jiménez 63 puntos en el segundo lugar repuntando porque hace fechas atrás no aparecía pero veo que desde la semana pasada aparece ahí Henry Porras Calvo nuestro querido amigo allá de Santa María está con 62 puntos y cuarto lugar Carlos Araya Vargas con 60 puntos bueno ahí está difícil y recordar que solo tres se premian ahí hay cuatro uno de esos no va a ser premiado eso está como como el partido uno de los dos uno de esos cuatro va a quedar afuera si bueno también tenemos la sección más esperada el chiste de Roy Roy no está hoy pero dejó estos chistes amigos ustedes saben cuál es el lápiz que mata no francamente yo no sé cuál es cuál es la pistola había un perro que se llamaba tronco y un día salió a la calle y lo atropelló un carro y saben qué quedó hecho leña bueno después de escuchar este chiste vamos ya el árbitro nos sonó el pito Bernie aunque no está aquí sigue mandando aquí nos sonó el pito para despedirnos compañeros buenas noches a don Willy a don Francisco y a don Marco Tulio y a toda la gente que sigue el programa muchas gracias por acompañarnos hoy bueno primero que nada darle gracias a Dios por haberme permitido estar el día de hoy con ustedes acá y este a los amigos que nos siguen siempre desearles un lindo fin de semana y que Dios los bendiga bueno el agradecimiento a toda la gente hasta su casa desearles un muy bonito un bonito fin de semana el agradecimiento para don Francisco para nuestro compañero Carlos que hoy nos apoyó desde la cima de OTA un cordial saludo también y abrazo para Marco Tulio el saludo para Roy y recordarles a todos que no debemos bajar la guardia esto este tema de la pandemia no ha pasado nos hemos relajado y es el momento para volver a retomar las medidas necesarias para para nosotros darle el golpe que tenemos que darle a esta pandemia y volver a minimizar los casos feliz fin de semana y muy buenas noches bueno muchas gracias a usted amigo televidente que está ahí viéndonos que estuvo esta hora con nosotros esperamos que le haya gustado recordar que ahora salimos por Facebook Live también a la misma hora del programa los sábados 12 mediodía domingo 10 de la mañana muchas gracias y que Dios bendiga todos sus hogares y que Dios bendiga 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 y que Dios bendiga